Lo que estamos viendo hoy en día es que esta desesperación que está tomando la alianza la van a dirigir en contra de la figura de Michel Bachelet, porque están absolutamente desesperados. Hoy en día la UDI ya no tiene candidato, no van a apoyar a Andrés Salamán, no se van a apoyar mutuamente, por lo tanto es una crisis absolutamente irrecuperable de parte de la derecha.